Amigos, hoy tenemos una visita de un beisbolista, o al menos eso parece, vean ustedes el equipo. Se trata de Black Buffalo de Osaka Progress, así que lo tenemos de visita en México. Y parece que el tráfico le afectó 20 horas de viaje de Japón a México, lo pusieron nervioso. Oiga, este muchacho ya perdió los cabales, ahí los dejo con este engendro del demonio. Aquí está, un hombre que le gusta el juego de la pelota caliente, el juego de la inteligencia máxima. Llega directamente del Japón, y no tiene ganas de hacer amigos en Europa, sino por el contrario, quiere acabar con todos aquellos que le vayan al Atlante, al Cruz Azul, Al Buba, sí, a la Chiba, un hombre que en Japón va de 4-4, cuarto bar, vive lejos porque es hasta el Japón su domicilio. Aquí tiene, señoras y señores, conózcanlo, de la legión extranjera, Black Buffalo. A quien la forra lo saluda. Ni la santa intuición lo va a tener. Un hombre que no le importa el peso, que suba o que baje, no importa, porque él cobra en dólares y a partir de hoy cobrará el negocio. Lo vamos a presentar en Uruafa como el maestro de la rubeza que es, como el hombre sanguinario en que se ha convertido, como el cazador de camarógrafos, productores y comentaristas que se quieren volver. Aquí está, señoras y señores, apláudanme al mejor peso completo internacional, con ustedes, Ken Cote. Que les dice, tristes mexicanos, coman tortillas. Una gran sorpresa para todo el público de Uruafa, arista de la República Mexicana. Estados Unidos y el propio Japón. Nuevamente en casa. Este hombre multifacético, extraordinario, que ya ha tenido la oportunidad de tomarse su tacita de té. En Japón y en Estados Unidos, luchadorazo, destirpe ganadora. Usted rápidamente lo identifica por su caminar, por su estilo y además grandes cualidades. Físico bien trabajado de mil batallas y una experiencia sólida. Aquí aparece este hombre que viene a destruir a luchadores técnicos o quien se le ponga enfrente. Porque él conoce la lucha extrema a las mil maravillas. Llegó a Uruapa. ¡Nincho, el millonario! ¡Nincho, el millonario! ¡Nincho, el millonario! ¡Nincho, el millonario! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas alumnos por dejar existir a los que... ¡Broker! Señor Dalgona, su encargo en el pancrafio ha significado un gracio radical para que esto sea un espectáculo y que los masos lleguen al parochismo. Él es el rockero más grande del planeta y les da una probadita de lo que sabe hacer cantando y bailando. ¡Charlie Manson! A continuación, el apóstol de la maldad, un hombre que tiene sus condiciones, nunca cambió bandera y hoy la vida la recompensa con solo triunfo y está en el bando más amado de todo el mundo. Por supuesto, nos referimos a... ¡¿Quién más?! ¡Y de pie! ¡De pie! ¡Porque llegó el Dios de la lucha libre! ¡Aquí lo tiene! ¡Un guapa! ¡Cantemos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ciber! ¡Ciber! ¡Oe! ¡Ciber! 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 extranjera, que risa me va, por lo visto no entienden, por lo visto quieren otra paliza y aquí en Uruapan quieren el néctar, el néctar de la sangre, de la sangre de los extranjeros, quieren dolor, quieren golpiza, así me traiga Conan uno, otro y otro, aquí los gel brothers, para partir de su mandarina, así es que ni tú, ni tú, ni tú van a poder hacer nada, contra la violencia, contra los número uno, contra los venidos del infierno, que somos los gel brothers, Charlie Manson, quien es magnético, ¿saben por qué? ¿Por qué va a ser eso? Simplemente porque al momento que están topando tiernas mexicanas está viendo que el Apocalipsis ahora va. ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Sí, eh! Y a la noche que estuvimos y mostrando, lucharán a una caída sin límite de tiempo, capitán es cibernético y nicho, el millonario seductor. Ahora resulta que la legión extranjera es amenazada por los gel brothers. La ocasión apetece para un momento de reflexión con Andrés. ¡Ese es un platillo! ¡Gracias, Jesús! ¡Es un platillo importante! ¡El silbato ahí está! Sonando, sonando fuertemente en Uruapan, Michoacán. ¡Un saludo a toda la República Mexicana! ¡Esto me gusta para gran rivalidad! ¡Porque hay elementos, Micho, el millonario luchadorazo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la triple A! ¡Ah, Michoacán! ¡Fuera de serie! ¡Sí, sí, así es! ¡Así es! ¡Llevamos a Chesman! Este cibernético, un hombre que tiene un magnetismo, que tiene una entrega y un coraje con la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi querido Jesús Arturo Rivera! ¡Porque promete! ¡Promete! ¡Me caso con esta rivalidad! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¿Y sabes, Arturo? Conan ofreció una recompensa para que acabaran una vez con el cibernético. Y esa recompensa se las va a dar a la legión extranjera. ¡Claro! ¡A él le conviene! ¡A él le conviene! Y hay que desearle a Conan que se mejore. Será un placer volverlo a tener en activo y que esté bien. Pero que ofrezca una recompensa, parecía Faul sobre cibernético. ¡Parecía Faul sobre cibernético de parte de Nicho el Millonario! ¡Señoras y señores! ¡Ustedes! ¡Háganle como... ¿Cómo se llama? Tomás Barro. ¡Háganle como Tomás Barro! ¡Nada más! ¡Es la recompensa que ofrece Conan el Bárbaro! ¡Este japonés, Black Búfalo! ¡Ay, caray! Y a Tomás Barro muy pronto lo tendremos aquí en una arena de lucha libre, repartiendo dinero. ¡Mira la lucha! ¡A la lucha, a la lucha! ¡Fue Faul o no? ¡Sí fue! ¡Sí fue Faul o no fue! ¡Sí fue! ¡Lo marcaron! ¡No fue bueno! ¡No te pongas así! ¡Ya no te entiendo de verazarte! ¡Sí, de verazarte! ¡Te posesiones muy feo! ¡No! Pero digo, si no lo marcaron es que no fue, ¿no? ¡Sí, exactamente! ¡Ah, las hijas hacen su aparición, jóvenes! ¡Ahí tenemos ahí castigo, 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 castigo que le hace Nicho! ¡Ah, Chesman, Dark Chesman! Un hombre que conducía una ambulancia por allá por la colonia Fondesa y le daba crán a la calacrán con los que transportaba. ¿Estuvieran enfermos o no, eh? ¡Mira, Nicho! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Se desplaza desde la tercera, mi querido Jesús. Si algo caracterizó, perdón, a Andrés Jesús, a Nicho el millonario desde que era psicosis en la primera etapa de su trabajo en AAA, era precisamente la velocidad. Pero velocidad pura, plena, total y absoluta. ¿Y saben dónde vivía aquí en la Ciudad de México? ¿En dónde? No sé, por eso le trajo. En la colonia Fondesa. En la Cavernícola Orienta. Fíjate qué entrega y qué lucha le recordamos a Nicho el millonario con el hijo del santo, eh. Y por el campeonato muchas veces jugaron luchas de apuestas. De todo ha tenido Nicho y hace muchos años como profesional. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada para llevarse ahí a Chesman! Ojalá sea una muy larga temporada de Nicho, ¿no? Porque sus actividades en Estados Unidos, etc. A veces lo impiden, pero es un buen luchador. Pero son mejores los que el Brothers, con todo respeto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡La bota en el cuello sobre Cibernético! Oye, este bebé con Teres... Aladino. Bebé con Teres la pierde. ¡No! 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 Hay recompensa y hay un billete de por medio aquí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando fácil, fácil. Más de 100 mil dólares, ¿eh? Claro. Que ofrece Conan porque acaben con Cibernético. Más de lo que se acumula esta semana, ¿no? Es que la cabeza de Cibernético vale mucha lana, ¿no? 25 mil dólares la cantidad se saca. Bueno, eso para empezar, ¿eh? Eso es como base para pujar. Ok. Pues comiénzale a trabajar. Ya van 30. Muy bien, entonces veamos cómo supo de 200. Pujar quiere decir aumentar la apuesta. Ah, tú que te dedicas a eso, no sé, que sí trabajaba. Tú que te la vives en los calientes. No, no, no es de apuesta, de verdad. Pujar es cuando hay un remate, una subasta. No necesariamente apuesta, perdónenme. Vea Nicho, a la rodilla lastinada al cibernético, a la que le operaron. Sabe dónde duele y todavía trae una rodillera ortopédica, el cibernético. Sabe dónde acabar. Después de que Conan fue lastimado por cibernético, el encargado de la venganza se llama Nicho el niño. Sí, hay que recordar un poquito de historia dentro de Triple A. Hay que recordar de los que hicieron a Nicho. Un poquito de historia, ¿qué iba a decir? A Nicho. Háblame de los parises. No, no, no. No tanto, no tan atrás. De los que hicieron a Nicho, en aquel tiempo así. ¿Quién inventó la rueda? Fue Conan. La rueda le inventaron los chinos. Ajá. ¿Qué más quieres preguntar? ¿Quiénes inventaron la pólvora? Los acapuastas. Esa bola. ¿Y quién inventó la diversión? El padrino. El padrino. Miren nada más. ¡Qué peso! ¡Qué peso! Aquí, qué barbaridad. Pues la legión. La legión crece. Crece a cada instante. Cuidado. ¡Sillazo! ¡Sillazo! Y esto, esto está ardiendo aquí en Uruapan. Con una temperatura, no me lo va a creer. Pero han de ser como 38 grados. A la sombra. Bajo los... Bajo C. Bajo los matorrales. Bueno, ahí está el sillazo. Muy bien por Bebé Hunter. Vamos ahora con Nicho en el otro extremo. Conectando unas patadas voladoras sobre Charlie Manson de los Hell Brothers. Tranquilos, eh. A medio gas los de la legión extranjera. Sin duda se están viendo mucho, mil veces mejor que los Hell Brothers. Temo decirte a Arturo que así es. Es correcto, desgraciadamente, sí. Mira, cómo desmentirte cuando los hechos son evidentes. Gracias, compadre. Tú eres un hombre, no un payaso. Bueno, también en ocasiones. Este... Apoyo a los técnicos, digo, cuando... No, pero es que aquí... Aquí no hay técnicos. Dime payaso, pero no técnico. Prefiero que le digas eso. ¡Nicho! ¡Mira, mira, mira, Nicho! ¡Vean lo que va a ser Nicho! ¡Es un acto realmente peligroso! Del Nicho al hecho. Se le adelanta a Charlie Manson. Y provoca que se amable. Ahora la reacción de los Hell Brothers. Es muy importante que usted lo vea. Aquí está sufriendo Nicho, el millonario cibernético. Coloca la silla. ¿Para qué? Para azotarlo de esta manera. Y que se vaya olvidando de los 25 mil dólares. Eso no lo creas, ni lo creas. No lo sueñes. Bueno, van a pujar. Van a pujar y lo van a hacer con muchas ganas. Bueno, aquí por lo pronto cibernético ya está el acecho. Está la casa. Ya cerraron filas los cibernaltas. Y mira nada más el castigo. El castigo aquí para Nicho. Vean nada más cómo está sufriendo. Pero todo día, todo día se le mueve, se le mueve la patita a Nicho. ¡Qué castigo! ¡Esta es una lucha extrema! Es Nicho el que sufre, es Nicho el que llora. Los Hellbrothers con sillas en mano amenazan con hacerlo pedazos. No puede hacer nada Búfalo, no puede hacer nada Headhunter porque están exhaustos después de esta batalla. Más sellazos por aquí, pero ya salen volando. Y Nicho se lleva las manos al rostro de olíndose después de ese castigo. Black Búfalo está exhausto también al clube. Ya nada más reaccionaron los Hellbrothers después de la zarandeada que le estaban dando. Y señoras y señores, amigos de Televisa Deportes, aquí tenemos en la asistencia de Don Grosso, dicho con todo afecto. Y este Israel, digo Ismael, perdón. Ismael Pedrosa. Ismael Pedrosa en la asistencia, debutando en estas líneas de la AAA. Y ahí evidentemente nuestro líder, Don Salvador Núñez. Y Don... Ah, no. No, pero Salvador Núñez. No, no. No, perdón. Ya la vengo cambiando. Discúlpame, Chavita. Don Chava Núñez, ya para no me perden problemas. Disculpen. ¡Miau! Tengo miedo. ¡Miau! Mucho miedo. ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! Discúlpame. Yo pensé que era amargo. Mira nada más, aquí lo tienen a modo, aquí lo tienen a modo. Esto se puede terminar. Y los 25 mil dólares quedarán suspendidos en el aire hasta este momento. Don Jesús Úñiga, porque Nicho no ha encontrado la cuadratura, no ha encontrado la forma. Cuando el público aquí en Uruapan se pone a gritar, ¡Ciber! ¡Ciber! Ese es el grito del público que está emocionado. ¡Ciber! Ahí lo ve usted. Escucha usted, oiga usted. Chavi Manson. Ahora reta de enfrente a Nicho el millonario. Cantan hasta los que están en su juicio a estas alturas. No, ya no hay ninguno. Pero ya se está sintiendo ya a estas alturas de la función en Uruapan. Se va de largo Nicho, se equivoca. Una vez más, ahí perdió como 5 mil dólares adicionales a la oferta que le habían hecho por acabar con Ciber. La experiencia de Nicho, compadre, le da como para aspirar a en un solo movimiento cambiar la historia. Vamos a ver si se puede lograr, porque hoy no está justamente en su mejor momento. Lo vuelve a sorprender Charlie Manson. Es que, ¿sabes qué? Es que él como líder de este grupo, ya ves, mira nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué elasticidad de Charlie Manson! Como líder de este grupo, Black Buffalo y el Bebé Hunter, pues confían en su capacidad y le han dejado, le han cargado la nube de gotas de lluvia. Fíjate nada más, Charlie Manson, ha crecido tanto que ahora le vemos en este mano a mano, pero clavado así con gallina. Sí, con este Nicho, el millonario, qué luchadorazo, figurón, figurón. Donde lo pares, en cualquier cuadrilátero, hexadrilátero, en México, en Estados Unidos, en Japón. No, no, no se arruga, Jesús. Después de ese golpe que se lleva Charlie Manson, no se puede recuperar. Una desnudadora, parece que le va a aplicar otra vez. Un castigo, no se lo permite Chesman. Chesman, Chesman, eh. Buffalo Bill. Black Buffalo Bill. Dijiste igual, dijiste igual. Este japonés también viene por lo suyo, eh. Este japonés es duro, esto es duro, mira. Lanzamiento para home, curva, curva. Pero fue una joroba tremenda y lo deja viendo visiones. Mira nada más, y ahora le acomoda un squeeze play. Viendo para segunda base, y lo hace que revire, y lo hace el doble play. Sin tirar. Y que Azotón se lleva, porque Cibernético lo estaba cazando. Headhunter lo plancha sin querer, y Black Buffalo tendrá que regresar a Japón por inventario. No, no, espérate. ¿Pero por qué va a regresar? En parte, después de esa plancha, en parte. Bueno, está bien. Y aquí Cibernético. En el departamento de carga de la aerolínea, ¿no? Ah, qué bien que la juegan, eh. No tiren así. No tiren para home. Ah, otra vez. Chesman vuelve a sorprender con ese ataque. Nadie lo esperaba. Un tope suicida. Y viene Cibernético, que es trompicado por Micho, que estaba al acecho. Como un traidor lo esperó. No, no. Hasta que llegó para traicionarlo, sí. Ah, ahora aquí viene Micho el millonario. Micho el millonario. Mira nada más. Aquí está la calidad. Se va, se va, se va, se va, se va. No encontró nadie. Estrella ahí finalmente, Charlie Manson. Buen trabajo de Charlie Manson. Un metiche. Pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien que descalifique. Copetito se descalifica. Descalifica la doble Nelson. ¿Cuál es la doble Nelson? La doble Nelson lo tiene a modo. Lo tiene a modo. Nelson Barcan y Nelson Cueva. Esa es Pipino. ¡Saludos! Pipino, que falles. Penaltis, te queremos, te queremos, te queremos. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. No, no, yo no lo quiero. No, yo sí. Así lo estimamos, lo estimamos. Porque eres americanista, eres águila de corazón. Mira nada más, Paul. Paul de Cibernético. Paul de Cibernético, señor Rivera. Sí. Del grupo. Uno, dos, tres. Pues más 25 mil dólares, compañero. Se fueron por el desagüe. Y aquí vienen, sobre Cibernético, los de la secta diabólica. Ya no saben Cibernético, si reír, llorar o gozar. Compadre, ¿de dónde salieron estos caballeros? De la alfombra roja. Del invierno. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Es lo que ha sembrado Cibernético. ¿Qué es lo que estuvo bien el Paul? Es lo que ha sembrado Cibernético, hombre. Y mira nada más aquí la paliza para Charlie Manson. Sí, señor. Pero podrán los... Oye, la secta se une a la legión, eh. Lo sí podrá hacer, pero el triunfo se lo lleva el Brothers. La secta se une a la legión en una acción inédita. Cibernético, no me importa cómo hayan perdido a Cibernético. Lo importante de aquí en adelante, después de este fall, la secta y la legión extranjera, te vamos a destruir Cibernético. Oye, la tarea es retirarte. Si no soy yo, es Conar. O si no es uno de ellos. Pero está retirado de los jugos cibernéticos. Y no por mucha madrugada, dan más temprano las milagros. Ahora sí, que son temprano de miedo. Legión extranjera. Uf, es una extranjera. Mira, te voy a decir una cosa. Desde que el maíz no importa, ahora cualquier cuerpo en inglés. Así es que, ustedes, sectares traidores. Y tú, malhechista. Malhechista. Y tú, y tú, bola de... Cuando estén en México, y cuando se enfrentan a los Hell Brothers, más vale que se persinen y recen el Cibernuestro. Lo que el señor quiso decir es que, abusados, con sus cajitas. Que hay apaches en la loma. Bueno, pues esto está sabroso. Esta, esto. Sí. Aquí viene el Hell Brothers a decir que ustedes vieron el FAU y que el maíz no importa. Estoy de acuerdo. Y yo estoy con la legión extranjera por la clase de elementos que traen. Mira nada más, mira nada más cómo se van con todo. Charly, ¿qué atrevido? Sí. Él sabía que tenía que dejar todo en este hexadrilátero, ¿eh? Sí. Del verbo, mira. Mira, mira, mira qué fuerza. Claro, cayón blandito. No, pues sí. Así sí vale la pena caer. Sí, sí. Y mira esto. Mira, aquí, aquí ya es cuando... La gente del Cibernético se va. Se va con todo, ¿no? No, no, no. El FAU y es claro y evidente. Ahí no nos queda ninguna duda. Buena lucha, ¿verdad? Buena lucha, ¿no? Mira, una lucha llena de pasión. Sí, claro. Bien, bien. Y mira cómo termina la gente. Cómo termina la gente. Vean esta bebida. Díganos si no es pasión la lucha libre. Díganos si el rostro, la margen de esta pequeña... ¡Español! ¡Ven aquí! El búfalo japonés a darnos la receta de Sushi e Inge. Bueno, pues tenemos el momento en que Chessman hace un estupendo tope suicida sobre Headhunter. Tecnología Televisa Deportes. Vamos a ver qué hace Chessman. Se impulsa entre las cuerdas. Topes suicidas sobre Headhunter. Tecnología Televisa Deportes. Y después el desenlace que no favorece a la Hostel Brother. Mira. Sí, sí. Bien con esa fuerza, con ese coraje, la entrega. Fue una gran lucha. Podrás estar de acuerdo ahí. Jesús. Se entregaron. Y mira, esto va a quedar. Es un FAO clarísimo. Así que Cibernético no gana bien. No es claro, no es categórico. Es un FAO clarísimo. Sí, sí, es un FAO. Nos queda muy claro. Ya aquí mi punto de discusión. Y mira, chamaquearon a Don Pepe Casas. Lo que pasa es que ven, pues que hay espalda plana sobre el nicho del millonario. Y él cuenta correctamente. Y lo que hace Don Pepe Casas es lo que cualquier persona haría. Si tú volteas y de repente ves una espalda plana y dices... ¿Le cuentas tres? Pues sí. Se armó de mulas, Peter. Hay apaches en la loma. Mira, mira, mira. Aquí está muy claro. Mira, mira. Cibernético sabe. Pero sentía que no iba a ganar de otra forma. Porque no pone esta buena persona que está consolando al Copete Salazar. Y no ve. Mira, no ve, mi Arturo. Exactamente. No, no, no. El único que lo ve es Don Salvador Núñez. Sí ve, pero está asistiendo al Copete. No, no ve. No, no. Si él hubiera visto, descalifica. Es que es en el lado ciego. Sí, exactamente. Es por el lado ciego, compadre. Sí. Sí, sí. Sí, sí te lo prometo. Y Cibernético se baja. Y le dice a Don Pepe, mire, cuéntenle, cuéntenle. Cuéntenle, señor. Claro, mire Ciber cómo está emocionado. Pues bueno, aquí no importa el método, sino el objetivo. El método fue ilícito. Gánate temporalmente. El objetivo era ganar. Miren nada más la gente cómo se remolina alrededor del paso de los duchadores, porque ¿saben qué? Ha vivido la pasión. Pero mientras no se amontonen para que pase lo que en Caborca no lo diga. Señoras y señores, muchas gracias, don Arturo Rivera, el rudo mayor en el mundo, el futuro astrólogo de las estrellas, tianguistas, caseros y de todo tipo de comerciante, Andrés Maroña, obviamente todo el equipo de la Vicky Juan, incluyendo al ingeniero Arellano, Raúl Ruiz, a esta dama que va a integrar, obviamente también, esta gira. Y bueno, pues todo el equipo, muchas gracias. Producción y dirección de Salvador Núñez, les deseamos una feliz tarde. Disfruten de la lucha libre AAA en Televisa Deportes la próxima semana. ¡Gracias!